La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Esta es la traducción literal del versículo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Las cuatro veces, Kipur, cinco veces por día La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Terminó la reza y acabó. No, yo sentí la aproximación en la hora de la reza. Que su reza venga del fondo de su corazón. Adán que acrive Miquem. Miquem quiere decir que una parte de él va junto con la reza. Él está energéticamente ligado con la reza. Voy a citar un machal. Una parábola que trae el robote al babote. Rabbe no bejaye un rishón. Sobre la cuestión de la reza. Mashal le manda a Bardomet. Dice eshovat al babot. Un rey. Que le manda una carta para un certo gobernador. O un certo asistente dele. Seja ministro. Y dice, olha, yo voy a pasar por su bairro. Sua ciudad de determinado día. Y voy a visitarlo. Un rey. Vem visitar. Un cidadán, mesmo que él sea una persona de personalidad del gobierno. Pero es todo una honra. Y este sujeto fica feliz. Y ya manda preparar toda su casa daqui a 30 días. Mas él se lembra. Opa. Na misma data que él tenía. El rey decidió justo vir. Nessa misma data. Él ya había combinado una viación con los amigos de él. Há un año atrás ya están programando esa viación. Y como va a dejar ahora esa viación por causa de la visita del rey. Como le va a ir a hacer. Pensó, 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 pensó. Él dice, yo la viación no puedo anularla. Pero también la visita del rey no puedo anularla. Lo que él hizo. Él arrumó la casa. Ya dio las órdenes para la esposa y los hijos y todo el mundo. Cuando llegara el rey está todo pronto, todo aprontado. Todo preparado. La comida. Los sofás. Los aposentos. Está todo de primera línea. Pero yo tengo que salir para la viación. ¿Qué acontece cuando llega el rey? El rey empieza a mirar para los lados. Y mira. Hasta que la esposa del sujeto dice. El señor rey. La verdad es que mi marido tenía que salir. Porque ya estaba programado un año. ¿Cuál va a ser la reacción del rey? ¿Vocés crees que yo necesito de su comida? ¿Se acha que yo necesito de sus aposentos, de su sofá, de su poltrona? ¿Eso que usted estaba achando? En mi visita, yo necesito de usted. Yo quise dar una honra para usted. Estando próximo y conversando con usted. Dice el Jehová Talmobot la misma cosa. Cuando la persona reza. Y él empieza a rezar. Y él reza con su brazo, coloca atfilín, en su cuerpo, coloca atfilín, en su boca, y él pronuncia a rezar. Pero el corazón de él, ¿dónde está? El pensamiento de él está donde? En su business, en su familia, en sus problemas. Está viajando, viajando, viajando. Y él va rezando. Y a cabeza de él está, en cualquier lugar, menos donde tiene que estar. Eso es lo que Dios quiere. El Jehová quiere ser el corazón en la reza. Adán que acrífeme quem. Todas esas partes de Corbanot que vamos estudar. Todas esas partes que vamos leer. Lo que más tenemos en la práctica hoy es esta cuestión de la reza. Por eso que yo decidí hablar sobre la reza ahora, en el inicio del libro. Nos vamos estudiar algunas cosas sobre Corbanot. Pero esto es extremamente importante para nosotros hoy, en el día a día. Sua reza, usted tiene que estar en la reza. Adán que acrífeme, me queme. Adán que acrífeme, su corazón, que esté en la reza. No apenas su cuerpo, su físico, su íntimo en la reza. Seja pronto, esteja próximo a Hashem. A Hashem quiera oír a usted. Baruch Atá. Baruch Atá Hashem nos hablamos. Shabbat Shalom.